¡Hola a todos y todas! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos de nuevo a Batman Arkham City, chicos. Y bueno, episodio número 15. Así que nada, comencemos, amigos. Estamos en la fundición del Joker. Vamos a ello. Vale, pues aquí lo habíamos dejado justo al entrar por esta puerta. Hay peñita. Todos están armados. Aquí nos vamos a pirar a empezar a hacer la limpieza como siempre, chavales. He hecho una mierda y hoy el Joker ha vuelto. Gracias a Dios, tío. Es decir, ¿quién diablos quiere hacer la limpieza entre nosotros? Oh, hay un tío ahí detrás. ¡Ay, Mr. Jota, por favor, pégame un poco más! A ver, querida, ¿por qué no vas a luchar contra Batman mientras yo me escapo? A ver si le hacemos una invertida ahora cuando pase por aquí si podemos, ¿eh? Ya vale de tonterías. Repartid estas minas por ahí. Oh, no, no podemos. Pero quizás podamos. A ver, esos tres... Sois como una familia para mí. Y ya sabéis lo mucho que sufrí matando a la familia. Ahí hay dos. El Joker está sentado a salvo en su salita mientras nosotros cazamos a Batman. Nada cambia. El jefe quiere que mantengamos esto a salvo. No hay problema. Vale, uno menos. Ok. Pues... Vale, ya están alerta, ¿eh? Como ya hemos matado a uno, ya están ahí, ya se mueven. Ok. Pues bueno, vamos a ver si podemos ir bajándonos poco a poco. Vamos a ir a por aquel tipo allí primero. Oh, sale otro de ahí delante, ¿eh? No hay nada por el que me pueda colgar por ahí. Vamos a cambiarnos de lado, a ver. ¿Cómo vamos a salir de aquí, tío? Déjale, tenemos cosas más importantes a las que estar atentos. Déjate ver, gallina. Venga. Otro menos. Ok. A ver, pasar por ahí. Pasad, pasad todos. Pues vale. A ver, que se separen, separaros, tíos. Vamos a bajarnos este de aquí. Otro menos. ¿Qué tienes a quién, qué? Oh, sí, sí, me han visto, ¿eh? Está ahí arriba. Lo he perdido. Tenemos que encontrarle ahora. Ok. A ver. Vamos a por aquel. Y nos piramos de nuevo, chavales. Lo he dicho. Se tira la piedra y se esconde la mano, amigos. A por el otro este. Me he arriesgado demasiado, ¿eh? Me he arriesgado demasiado. Vale. Calmada la cosa de nuevo, ¿eh? Me he arriesgado. Encontradle ahora. Otro fuera. No me hagas daño, por favor. Quedan dos, creo, ¿no? Sí, sí, sí. Quedan dos, tíos. A ver, que se separa. A ver, separaos que os voy a dar. Voy a hacer tras, tras, por detrás, chavales. A ver, no os juntéis. Uno que se vaya para abajo. Vais a quedar hechos pedazos como un perrito en una batidora. Espabilad un poco. A ver, ¿este se va a pirar para abajo o qué? A ver si bajarás a querer si nos bajamos a este de aquí. Vale, vamos a ir a bajar a... A ver si se asoma ese. Oh, se están reuniendo abajo ahora de nuevo, ¿eh? Los hijos de fruta. Bueno, vamos a saco. Vale, queda uno solo, ¿no? ¿Dónde estás? Campeón. Queda uno. No lo veo. Solo queda uno de vosotros. No sé. ¡Qué lástima! Lo que pasa es que no lo veo, tíos. Oh, vale. Te he visto, men. Vale, ahí estamos. El último de ellos. Lento pero seguro, amigos. No ha sido una decepción terrible, ¿verdad? Pero mira el lado positivo. Yo me siento mucho mejor. ¿Y tú qué? Vale, pues... Veamos el mapa un momento. ¿Dónde estamos y dónde tenemos que ir? Vale. Dará comienzo en 20 minutos. Pues hay que pasar, tíos. A ver, por aquí. No. ¿Qué haces, Batman? Por aquí podemos avanzar. Puertas, sí, ¿no? Ok. Línea de montaje. Francotiradores, ¿eh? La sala estaminada. What the fuck? Ah, vale. Aquí es donde estábamos antes, coño. No es por aquí, joder. ¿Llevamos bien o qué? Llevamos bien, tíos. Una trampilla de servicio metálico que permite acceder a puntos de mantenimiento. ¿No se puede abrir esa mierda? Es que lo peten. Bueno, vamos por aquí, entonces. Tenemos un francotirador aquí apuntándonos ya directamente. Pero que... Da igual, tío, lo que hagas. Con tu vida. Vale, no se puede... A ver. Tenemos que salir por aquí, ¿eh? Buah. Ey. ¿Cómo se puede desactivar? Cargas explosivas conectadas a sensores de movimiento. Todo movimiento cercano puede hacer que exploten. ¿Y no se pueden desactivar de alguna manera? A ver. Que explosión, ¿eh? Que quiero atraerlo. No se... No se come las minas, ¿eh? Vamos a darle. Ok, estamos. Oh, Harley Quinn. ¿Qué coño? Vale, ya me lo has dicho todo. Hola, con Dios. A ver. Me imagino que por aquí, ¿no? No lo sé dónde estamos ahora mismo, tíos. Vamos a ver el mapa. No, no quiero ver dónde estoy yo. Vale, sí, sí, vamos bien. Sí, vamos bien, tíos. Estamos cerca ya del punto objetivo. Vale, hay francotiradores arriba, ¿eh? Uy, ahí el fondo también. Dos armados, tres desarmados. Vale, los armados deben ser los que están arriba apuntando, ¿eh? Así que los del suelo los podremos bajar tranquilamente. Vamos a ver si podemos subirnos allá arriba, tíos. En algún sitio, ¿eh? A ver, miremos el mapa un momento. Vale, tenemos que subir allá arriba. El viejo Sharpie también era un raro. Igual que Strange. Hey, dicen que un montón de pacientes murieron bajo su supervisión. No deberías crearte los cotilleos, tío. Quincy no es ninguna especie de ángel vengador. ¡Yo no es Batman! A ver, venís aquí, bitches. ¡Vamos a matar, Batman! ¡Vamos a matar, Frank! ¡Hasta luego! Ahí estamos. Vale, podemos subir para arriba ya. Vale. Nos marca por donde es, ¿no? Vamos a mirar el mapa un momentito. El protocolo 10 comenzará en 10 minutos. Usar. No sé qué es esto. Vamos a ver. Lo siento pesado. Ahora no puedo ponerle al teléfono. ¿Qué es lo que está metido? No es súper seguro. Vale, vamos por aquí. Nos indica las flechillas estas por aquí. Pues no sé. Vamos por aquí. A ver, abrir puerta. Vale, ahí tenemos al Joker, amigos. ¿Dónde está? Los modales no cuestan nada, Batman. Un por favor no estaría de más. Es decir, si tantas ganas tenías de curarte, solo tenías que pedirme. Voy a tener que enseñarte un poco de respeto. No hay nada que tú puedas enseñarme, Joker. Venga ya. Siempre hay algo que aprender. Vamos a empezar con... Juntamentos de una buena paliza. Segundos fuera. Vale, vamos a ello, chavales. Peleita contra el Joker. Me imagino y secuaces. Sí, ahí vienen ya. ¡Oh! Vale, pégala a todos. Batman, me estoy aburriendo. A lo mejor un poco de titán animaría las cosas. ¡Oh! 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 ¡Vamos! ¡Oh! ¡Dale! Pégale a la peña ahí, ¿eh? ¿Sabes? ¡Oh! ¡Me pega el coche! ¡No! ¡No! A ver si hago un super aturdidor de estos ¡Oh, mierda! ¡Pues espera! ¡Pégale ahí! ¡Buah! ¡Me jode justo! ¡Vamos! ¡Carga de titán! ¡Buah, mierda! ¡Lo he cagado! ¡Buah, hijo puto! ¡Buah, puta! ¡Vale! ¡Vamos a ello! ¡No lo cargo a este tío! ¡Voy a partir de todos los huesos del cuerpo! ¡Voy a partir de todos los huesos del cuerpo! ¡Buah, hijo fruta! ¡Buah! ¡Buah! ¡Buah, el titán! ¡Buah, me jodió! ¡Vale, el titán fuera! ¡Buah, pero me va a joder este otro, eh! ¡Pégale ahí al joker! ¡Pégale al joker! ¡Buah! ¡Me mata, me mata! ¡Me van a matar al final, eh! ¡Buah! 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 리plas! Venga, hasta luego Vamos Dame la cura, bitch ¿A qué estás esperando? Una última voluntad ¿Qué tal un chiste? ¿Qué tal un intercambio? Suéltale Oh, yeah Aquí los chistes los hago yo Talía, ¿qué estás haciendo? Represento al gran Ras Al Ghul Cabeza del demonio Maestro de la liga de los asesinos Pues mira tú, qué bien Libera a Batman Y te daremos el secreto De la inmortalidad No lo hagas, Talía Será imparable ¿Qué? ¿Quieres decir que estás diciendo la verdad? Inmortal ¿Aceptas el trato? No No No, cállate Tú primero, querida Te ofrecimos esta oportunidad Haz caso a tu corazón Pues bueno chavales Dejamos aquí este episodio Espero que os haya gustado Nos vemos en el siguiente Un saludo a todos Y hasta luego Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video